¿Qué tal chicos? Soy Tony MC. Soy Tony MC. Soy Tony MC. Hola chicos, soy Tony MC. Y ¡ah! ¡Suscríbete! Os doy la bienvenida a mi nuevo canal. Aquí estoy, este es mi sitio, esta es mi cara y este soy yo. ¿Qué necesita el mundo? Pues otro tío gilipollas que te cuente sus mierdas y cada día se vaya a dormir. Roy, a mis queridos followers. O envíame tus tetas con mi nombre encima. Ese tipo de cosas son las que, bueno, yo no sé si las voy a hacer porque esto no sé en qué punto empieza y en qué punto acaba. Pero os doy la bienvenida porque todos mis unboxings, unboxings, pues unboxings, comentarios, gilipolleces, varias y todo ese tipo de cosas. Cosas trágicas, cosas buenas, cosas malas. O el borderland, borderland, borderland 2, cofre de saqueo, etcétera. Más otras cosas que iré colocando según me vaya saliendo de los web. Y os mando un saludo fuerte. No, he dicho no fuerte. Para seguir tuneados, para stay tuned. Stay tuned, por favor. Ve, suscríbete, ábrete, ciérrate. Podéis subir... Os podéis suscribir aquí arriba, en donde pone suscribir, en suscribir. Ahí está. También podéis seguir en Facebook, Twitter, por la calle incluso. Sinceramente vuestro MC. Esta es la dichosa caja, esa del Resident Evil 6. Edición limitada, limitadísima. Voy a hacer un vídeo más cortito, lo voy a hacer un poquito más rápido, para que no sea un poco no tan coñazo y veamos lo que hay dentro, qué es lo que importa. Quitamos la pegatina rápido, abrimos esto con cuidado. Veis cómo es transparente, está muy bien, muy currada la caja. Viene con un DLC, por supuesto. Capcom, muchas gracias con tus DLCs. Luego viene con Britney Spears, perdón, con Britney Spears, con una sudadera, una sudadera de EVE University que estamos abriendo aquí, fantástica. Pensaba que consiguiendo una caja tan pequeña sería una sudadera minúscula para colgar la del retrovisor del coche, pero veo que quepo dentro. Y eso siempre es positivo, porque los regalos que no te sirven para nada, como algunas camisetas de algunas ediciones limitadas, que no te metes dentro ni de Blas, son muy bonitas. Abrimos la otra parte, la parte de abajo, donde está el cofre, que viene un poquito de relleno, porque realmente no viene nada excepcional, aparte de la sudadera. Y vemos que viene con una cajita, una cajita blanca, en la que se encuentra algo muy particular, que sí es de lo mejor de la edición, que son estas medallas, estos emblemas de Resident Evil 6, que son de los stars y de algunas de las fuerzas especiales, con una numeración especial, cada plaquita, sobre cuántas hay en el mundo. Hay alrededor de 30.000, me parece. Y bueno, ahí lo tenéis. Bien, seguimos. Pasamos esto, lo ponemos aquí en el lado y continuamos. Vamos con el libro de arte. Yo sé que a muchos os gusta mucho el arte y os gustaría pararos en cada página, pero como no hay tiempo lo voy a pasar un poquito deprisa, ¿de acuerdo? Si os queréis parar y mirar la hoja bien, sé que él con la GoPro no se ve demasiado bien, pero la podéis agacharos y pausar el vídeo. Cosa que a aquellos que no les interesa el libro de arte y que se la suda todo, porque son unas personas insensibles con el arte, pueden pasarlo más deprisa. La verdad es que el libro de arte es muy largo, muy extenso, muy bonito. Es que yo no puedo ser objetivo con el arte porque me encantan los libros de arte, pero sí que es verdad que hay una edición bastante modosita para el precio que tiene y sobre todo para ser Resident Evil 6. Pues un poco, pues, viene a ser como el juego, ¿no? De los palos que se ha llevado tanto rollo con Resident Evil 6 y al final es un poco, pues, esto que vemos aquí. Tenemos una caja metálica, vacía, pero bueno, que está fenomenal. No es como la edición metálica, pero el juego, en vez de venir dentro de la caja, viene en una caja de juego aparte, como si les costase demasiado. Y dentro viene lo más divertido de todo, que es otro DLC, China Invasion Theme y Avatars, no de la película, sino para tu red social, o sea, para tu red social, para tu consola. Y lo mejor, una bolsa llena de aire. Yeah, yupi. Bueno, para lo que cuesta la edición esta de Resident Evil 6, yo no la recomiendo. Sin embargo, el juego, yo sí lo recomiendo porque es un juego muy bonito, muy vistoso, muy alto en contenido gráfico, no está tan mal como lo han puesto, por lo menos en mi opinión. Y sí que es verdad que no es un survival horror y que Capcom va a su bola y hace lo que le dé la gana. Pero para eso son Capcom que se han ganado el respeto durante estos años. Chicos, nada más. Me podéis seguir en Twitter, en Facebook, me podéis seguir por la calle. Podéis ver este unboxing y seguir informados bien en GameIt.es. Y nada más, chicos. Soy TonyMC, os mando un abrazo fuerte y gracias por estar en mi primer vídeo de mi canal nuevo. No. 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 Gracias por ver el video